Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, lo que os he dicho antes, impulsando la ciberseguridad desde Málaga, ¿vale? En Málaga hay un centro de Google de seguridad informática, ¿vale? Entonces, hoy os he enseñado tres páginas, primero un comprobador de contraseña, ahora lo que quiero que hagáis es que busquéis uno vosotros y probéis la seguridad de vuestra contraseña, yo estoy probando el de Kaspersky, que es un antivirus, ¿vale? Entonces, comprobado contraseña, imaginaros que pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, obviamente es una contraseña poco segura, la han usado 7 millones de personas antes, que va, la han usado más, pero bueno, imaginaros que uso, aquí yo, aquí, que uso, a lo mejor que hay combinación de letras y números, A1, A1, B2, C3, D4, no. 225 mil personas la han usado, no funciona, con un guión, todavía es integral la he usado. Recomendación, yo cuando estuve en Estados Unidos, tuve que cambiar la contraseña una vez al mes, entonces yo me cogí un disco de música que me gustaba y puse el título de cada canción. Bueno, ¿qué canción? Never gonna give you up, si no conocéis la canción, no merecéis estar en mi clase, eso es lo que hay, pero esa canción es tan famosa, ah, no, mira, esa es que me he equivocado, escribiendo, la voy a escribir bien, Never gonna give you up. Es una canción tan famosa que la han usado 538 personas, entonces tengo que añadirle algo más, ¿qué le añado? Pues poner una letra en mayúsculas, por ejemplo, poner un número y poner un guión, por ejemplo, ¿vale? Ok, una cosa así es más segura, ¿ok? Pero de todas maneras, dices que ha aparecido 99 veces una base de datos de contraseña filtrada, o sea, que ha aparecido, fijaros bien, ¿eh? Número, pues uno nomás lo voy a poner, ¿qué número vaya a poner todos los tíos? ¡Ay, qué gracioso! 69, ¡ay! Soy muy gracioso. Y ponéis algún símbolo raro, por ejemplo, una interrogación, esto es mucho más seguro. Siguiente mes, pues escogí la segunda canción del disco, Whenever you need somebody. Un numerito, 72, por ejemplo, y un símbolo, por ejemplo, yo qué sé, una coma, ¿vale? Son contraseñas seguras. Primera página, segunda página que me han enseñado, The Password Game, nil.fan, ¿vale? Tú le das, y te va pidiendo características para que sea una buena contraseña. Por ejemplo, contraseña, que es que pone, yo qué sé, qué guapo soy, y te dice, tu contraseña debe incluir un número, uno. Tu contraseña debe incluir una letra en mayúsculas. Pues, por ejemplo, el guapo, te pongo en mayúsculas. Tu contraseña debe incluir un carácter especial, un guión. Los dígitos en tu contraseña deben sumar 25. Pues, 8 más 8 más 9, 25. Tu contraseña debe incluir un mes del año. Y ya te empieza a dar cuenta. Te lo tengo que poner en inglés, ¿no? Ya, una vez que va haciendo esto, te empieza a dar cuenta, debe incluir un número romano. Tenga, una V. Tu contraseña debe incluir uno de nuestros patrocinadores. Tú y yo, que me está troleando. Pero las primeras características también, que tengan más de 5 caracteres, que tengan números, que tengan letra mayúscula, que tengan carácter especial, pero ya a partir de ahí te empiezan a trolear. Y otra página que me han pasado es Interland, que no sé de qué va. Sí, sí, eso me han dicho todo. Es de Google y es un juego de seguridad, por lo visto. ¿Vale? Entonces voy a ver cómo va. Torre del Tesoro, protege tus secretos. Jugar. Venga, primer vídeo, primera tarea. Entonces, si queréis jugar un rato después, jugar. La Torre del Tesoro.